Bien, así registró el camarógrafo Iván Navarro la salida de la cárcel de Giovanni Manosalva Payárez, una persona que fue capturada el pasado 20 de julio y bajo una sindicación gravísima de estar llevando explosivos. Pero todo indica que no solamente los falsos positivos se presentaron con la muerte de algunos muchachos procedentes de Soacha, los hechos registrados en el 2008 aquí en esta zona, sino que también se presentan lo que se denomina los falsos positivos judiciales, una persona que no se le pudo comprobar ninguna situación ilegal y que después de este tiempo recobra la libertad. El informativo TV San Jorge siempre acudió al llamado a los familiares de esta persona, estuvimos pendientes en su vivienda, en una humilde vivienda del sector norte de Ocaña y por eso también estuvimos aquí en la cárcel a la espera y tomar esas primeras impresiones de una persona que estuvo injustamente privada de la libertad. Esta es la entrevista. ¿Usted qué considera esa situación? ¿Usted qué piensa de esa situación? ¿Qué se le presenta? Pues lo que leía ahorita, como usted, no sé qué pensar, no sé qué pensar. ¿Usted siempre se consideró inocente? Inocente, sí. Imagínese, yo estaba buscando la vida de la boca de acá para acá, pirateando para acá, la policía me quitó la hora de llevarse el carro y tocó que pagar acá, yo preste me voy a pagar el barrio para pagar el barrio, para pagar el barrio, para acá el carro de allá. Y imagínese, ahorita hago tiempo que perdí aquí, tengo un poco de plata en el banco, y yo ahí, ahorita, no sé qué ni quiere hacer ahorita. ¿Usted le daba temor por lo que los indicaban? ¿Los indicaban una sindicación grave? Más de una indicación de 11, 15 años, yo perdí 11, 15 años aquí en la casa. Eso fue eso, porque ya no le pude pasar eso. ¿Cómo hizo usted para quedar libre y cómo hizo para comprobar que usted no era ningún terrorista? Perdí a mi Dios. Lo único que me pudo llevar fue a mi Dios. ¿Cómo fue este tiempo en la casa? No, hombre, es muy horribor, es uno de los demás enemigos. Es un peor enemigo. Usted es una persona de bien, ¿cómo va a ser su día? Para trabajar, si estábando lo mismo, ¿qué me puede hacer? A pillar de agua clara, para que lo único que sea, es que no caña. ¿Usted qué le dice a esas autoridades que los indicaron de esa autoridad? Porque me estoy, cuando voy a trabajar, me estoy bien, bien, para que no le ocurra lo mismo que pasó a mí. ¿Y ese sentimiento de ver a su familia esperándolo? Ah, sí, se me siente, por eso es una alegría de verme. ¿Cuando estaba ya haciendo los trámites para salir el tiempo muy lento? No, pues imagínate, ya anoche a mí mi hermano me dijo que la boleta de la liga ya, y yo todo el día esperando, esperan, todo el día esperan y nada. Y yo ya me volvamos para la fila, para entrar, para allá, para el pasillo. Yo dije, ya todo el día no había salido hoy. Cuando estaba en el pasillo me llamaron, yo vengo, salgo y salgo de ahí. Y como este, hay otros muchos casos de los denominados falsos positivos judiciales. Cuando una captura se presenta de manera injusta y precisamente mañana les tendremos otra historia con una persona que vivió una situación similar.